por encima de todo quiero hablar las cosas de otra manera de la manera en que el maestro Jesús las vería ese sería un buen ejemplo entonces yo estoy en un problema es que es una situación como por ejemplo se me acaba de cortar la luz y la cocina es eléctrica no tengo luz ¿cómo le pasó a alguien? el 30 de diciembre o el 6 de enero que fue así el viernes le cortan el gas porque tenía una factura vencida de agosto y pagó septiembre octubre, noviembre IPEC entonces me voy a calentar la comida sin gas mucha creatividad mucha fe quiero ver las cosas mucha fe la vecina te ofreció como es más, te vino a preguntar la vecina vecina vi que estaban los tipos de gas allí ¿necesitas ayuda? no, no vi que estaban los tipos de gas allí sí sí bueno yo necesito la cocina de tal hora a tal hora pero antes la puedo usar seguro que puedo sí entonces como la comida de diciembre en el sur se come recalentro no se come por serte como es verano se come fría entonces bueno listo dice hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer que decías por encima de todo quiero ver en estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos el que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne pero si es importante el compromiso claro que lo hagas si al menos estás comprometida dispuesta a hacerlos ahora habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos y todavía estamos en el principio mira mira lo que decía en la elección 2021 estoy decidido a ver y estoy decidido a ver las cosas de otra manera ahora la de ayer dice por encima de todo quiero ver y aquí dice por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera pueden ver la relación entre la 2021 y la 27 y la 28 tal vez te preguntes por qué es importante decir por ejemplo por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera de por sí eso no es importante sin embargo que existe de por sí y qué significa de por sí ves a tu alrededor una legión de objetos separados lo cual significa que en realidad no ves nada porque lo estás viendo con los ojos o ves o no ves cuando hayas visto con la visión una sola cosa de otra manera verás con la visión todas las demás cosas de otra manera también la luz que veas con la visión en cualquiera de ellas será la misma luz que verás con la visión en todas ellas cuando dices por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que es esa mesa y al propósito que tiene viste que la lección 25 decía no sé cuál es el propósito de nada aquí te está comprometiendo a que suelto todo lo que yo le había pensado su función para que se me muestre cuál es la verdadera función no la estás definiendo en función del pasado estás preguntando qué es en vez de decírselo no estás constreñido constreñendo constreñendo su significado a una reducida experiencia con mesas ni limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales nadie cuestiona lo que ya ha definido y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas al decir por encima de todo quiero ver con la visión a esta mesa de otra manera te estás comprometiendo a ver con la visión más no es este un compromiso exclusivo es un compromiso un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de la mesa si pudieras abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva con una mente completamente receptiva no con unos ojos totalmente receptivos porque vas a percibirla con la mente tiene algo que mostrarte algo bello puro y de infinito valor repleto de felicidad y esperanza oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella se encuentra su verdadero propósito el cual comparte con todo el universo al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica estarás haciendo esa misma petición y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado en lugar de imponerles tu propio dictamen hoy hoy llevaremos a cabo seis sesiones de práctica de dos minutos cada una en las que primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor no solo debes escoger los objetos al azar sino que al aplicarles la idea de hoy debes ser igualmente sincero con todos ellos intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión como de costumbre las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se pose y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices por encima de todo quiero ver este curso de milagros de otra manera cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible nos dice Jesús no hay prisa no hay prisa bueno hermano hoy sábado ¿no? estamos en sábado programa de radio radio uno de los últimos programas del año ya estamos por comenzar después vamos a pasar el horario nuevo todo nuevo ya le llegará pero estén atentos pronto habrá cambio bendiciones para todos